¿Usted es de la costa? Si señor Ah, porque yo soy francés, pero de paseo en Cartagena A mi me gusta Cartagena y Bogotá, pero siento que hay como una rivalidad entre costeños y rola ¿Es verdad o no? No, no, nada No hay mucho No, 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 somos iguales, los costeños somos muy queridos Uno no le tiene rincón a nadie Y me han dicho que a veces tratan mal a los costeños en Bogotá, ¿es verdad? Sí, claro, porque hay veces tratan mal al costeño ¿Por qué? Porque no sé por qué, porque Bogotá no siempre le ha tirado al costeño Lo mismo que el venezolano también le ha tirado al colombiano ¿Y a usted le parece que como colombiano el rolo es igual al costeño o el costeño es más alegre o igual de alegre, más rumbero? No, no, el costeño es más rumbero que el bogotano Y es más alegre, es más abierto en todos los aspectos, es más amable, es más amigable En cambio que en Bogotá no, el costeño no es apegado a nada, ya el costeño es muy abierto El costeño le da a la persona lo que necesita Así sea que él quede sin las cosas, él las da Y una pregunta, ¿las costeñas son muy hermosas y a usted le parece que las rolas también son muy lindas? No, no, a mí me gustan todas mis costeñas ya, mis negras, me gustan todas mis negras ¿Veis dos más molinitos? Claro, sí ¿Y más forma le parece la costeña o la rola más... No, 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 la costeña es más... ¿Más chévere? Es más chévere, tiene más... Más en che, como dice uno, más en che, que es más culo ya Y yo escuché en Bogotá, me han dicho que los costeños son flojos, ¿no? Que ya papi, el costeño no es flojo Es que ellos dicen que el costeño es flojo es porque el costeño nunca llega a la hora que es ya Si tú le dices que a las seis de la tarde, el corteño te llega a las ocho, por eso es que el bogotano dice que el corteño es flojo ya. Y el corteño es, si quiere ganar llover, no me, yo no voy a trabajar, que yo voy a trabajar así. En cambio que el bogotano no es, el bogotano sigue en sala, trabaja así o bien. ¿Y usted conoció Bogotá o no? Sí, claro. En Bogotá hay también vocabulario diferente, ¿sabe qué quiere decir Ñero, por ejemplo? Ñero es amigo. Amigo, y por ejemplo la palabra que es parcero. Parcero también es amigo, pero esta palabra más bien es paisa. Es más paisa que, bueno, porque yo también lo escuché. Y por ejemplo la palabra gonorrea, ¿sabe qué quiere decir? La palabra gonorrea es una persona que es desechable, que es mala, que sí me entiende. Ah, bonito. Ah, bueno, le agradezco mucho, que vivan los corteños, gracias. Bien. Gracias, viva Colombia. Bien, bien, igual. Gracias. ¿Y ustedes cómo están? Sí, bien, gracias. Nos fuimos aquí por todos. ¿Ustedes dónde es la costa? Yo no. ¿Y usted dónde? Soy de Cundinamarca. Ah, de Bogotá. ¿Y usted? Ah, bueno, interesante porque habló de las dos ciudades. A mí me gusta Bogotá y Cartagena. Y les pregunto a ustedes que conocen las dos ciudades. ¿Les parece que cuál es la diferencia entre el rolo y el costeño? Para mí, dependiendo de la cultura, porque por lo general las personas del interior se interesan un poco más por la cultura, en muchos aspectos. Sí, me he dado cuenta de que algunas personas del contexto histórico aquí no lo conocen. A veces las pueblas del interior conocen más la historia del país, que nos de acá enfocan otros puntos de vista. O sea, sí, pues muy diferente la cultura del interior. En realidad lo que se parece es que son colombianos. Pero, por ejemplo, ¿ustedes como costeña le parece que el rolo es igual de Alegría en el costeño o no mentes? Yo digo que mentes. ¿Ustedes ya fue a Bogotá? No. ¿No, todavía no? Sí. A ver, interesante, usted tiene novia costeña. ¿Qué le parece la diferencia entre la costeña y la rola? ¿Cuál es la más bonita? Bueno, usted ya sabe qué decir si no es de Alegría, pero no lo siento ni otros. ¿Qué le gusta más a usted, físicamente? Las de la costeña. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué le gusta más? Pues no son tan serias, son un poco más cariño. ¿Y físicamente qué le gusta más a usted? ¿Para usted roja? Porque dicen que las horas no tienen forma, ¿entendó? Pues sabe. ¿Y qué le parece a usted? A usted. ¿Qué le parece a usted? Ah, bueno, entonces. Sí, nosotros para saber las diferentes. A mí me gustan las dos, pero para saber qué se ve. ¿Y es verdad que hay que tratar mal a los costeños en Bogotá o no? Claro, no sé por qué. Bueno, tiene que ir y decirla. Depende de la persona. ¿Y qué quiere decir corroncho? Yo puse la palabra corroncho. Corroncho. ¿Qué es? Yo soy de Francia, pero no sé bien. ¿Corroncho es alguien de la costa o es malo? Sí, pues, corroncho es como, si no se te va por la tecnología, es como la persona, es como basto, ordinario. Ah, entonces es malo. Sí, es como, por ejemplo, muchas personas tienen como una forma de ser basto, ordinario, sí. Ah, ok, ok. Ah, listo, yo les agradezco mucho, miren, entonces, un rolo con la costa, la linda careja. Bueno, muchas gracias, y viva Colombia, y viva Bogotá y la costa. Gracias. ¿Cómo están? ¿Dos de la costa? Sí. Sí, yo soy de Francia y me encanta Cartagena, pero tengo una pregunta porque yo fui a Bogotá y Cartagena y me gustaría saber qué le parece de la gente de Bogotá, ¿son iguales o diferentes a ustedes los costeños? No, somos dos culturas completamente distintas. ¿Y qué tienen diferentes, le parece? Inicialmente creo que el trato entre los otros, la espontaneidad, el sentido del humor, es muy importante para nosotros y para ellos, es muy importante. Y escuchen que a veces tratan mal a los costeños en Bogotá, ¿le parece verdad? Sí, sí, obvio, hay un estigma hacia el costeño por nuestra, digamos, tranquilidad, por nuestra actitud relajada, de ver las cosas de una manera un poco más distinta, pero como todo lo que es trófico, todo lo que es Caribe, este sol no daba tanto, entonces ellos creen que no somos flojos, pero que vengan a trabajar con este culo de sol para ver. Gracias, Calas. Y otra pregunta, pues las costeñas son hermosas. Bueno, a mí me gustan también las de Bogotá, pero escuché decir que a muchos costeños no les parecen bonitas las de Bogotá. ¿De verdad o...? Totalmente de acuerdo. ¿También? Sí. ¿Y si no te gusta alguna rola? No, nada, a mí me gusta mi costeña. No, puede ser el color de piel. El color de piel. Sí, como las colores chicas. ¿Esto quiere decir que no tenía mucha forma la de Bogotá, ¿verdad? En su mayoría. Y otra pregunta, aprendí vocabulario de acá, como champetudo, cosas así. Ahora le pregunto a usted, ¿qué quiere decir parcero? ¿Sabe qué quiere decir parcero? Parcero, como un socio, ¿no? Sí. Piro, ¿sabe qué quiere decir parcero? Malacra. O sea, ni un sueldo, ¿cierto? Sí. ¿Niero, ¿sabe qué quiere decir Niero? Malacra, pensé en Bogotá. Chucha. ¿Qué quiere decir en Bogotá, chucha? Allá, mal olor, y aquí... Ah, sí, sabe mucho de acá, ¿verdad? Y aquí... Mal olor, y aquí... Y aquí... Y acá... Y aquí... Y aquí es como el sexo de una mujer, ¿no? No, sí, sí. Sí, el genital de la mujer. Ah, bueno, pues sí, bien. Vi las de hernia, ¿verraco, verraca? ¿Qué es? No, eso es más del interior, ¿verraco? ¿Ahí no lo sabe entonces? Aquí no, sí, o sea... ¿Pero qué quiere decir entonces? ¿Pero qué quiere decir entonces? ¿Verraco, dependiendo? ¿Verraco es alguien que le tiene mucha gana o ese perraco que está imputado? Ah, sí, sí. Ah, listo, entonces, muchas gracias. Sí, yo a Colombia, vivo en la costa y... Bueno, toda Colombia. Buenas, gracias. Buenas noches, señor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Tiago. Tiago. ¿Usted es de Cartagena? Sí. Ah, yo soy de Francia, me gusta mucho Cartagena. Bienvenido, bienvenido. Gracias, tengo un video para saber la diferencia entre Bogotá y la costa. ¿Usted le parece que la gente de Bogotá y de la costa es muy igual o muy diferente? No, muy diferente. Acá somos más humildes. ¿Más humildes? Sí. Somos mejor personas, mejor clase de personas. ¿Y me han dicho que en Bogotá tratan mal a los costeños, te parece? Sí, sí, tratan muy mal. ¿Se habla más? No, no son humildes. Los bogotanos no son humildes. ¿No son tan humildes? No. ¿Y las mujeres de acá son hermosas? ¿Qué le parecen las hermosas también de Bogotá? No, las mujeres de aquí son... ¿Más bonitas? Sí, más bonitas. ¿Sí? Porque de Bogotá también son blanquitas, bonitas. Sí. Pero escuché decir que tienen menos formas las de Bogotá. ¿Es verdad? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Y escuché hablar de rolos que dicen que los costeños son flojos. ¿Le parece verdad o mentira? No, eso es su pensamiento. Pero acá uno trabaja. Trabajan mucho, ¿cierto? Sí, claro. Ah, sí. ¿Y usted ya conoce Bogotá o nunca ha ido? No, no, no ha ido. Entonces ahora yo aprendí vocabulario de la costa. Ahora quiero saber si usted conoce el vocabulario de Bogotá. Nada. ¿Usted sabe qué quiere decir Ñero en Bogotá? Claro. ¿Qué es? Como bandido o algo así. Sí. ¿Aquí se dice champetudo o no? Sí, champetudo. Ah, ya aprendí, sí. Berraco. ¿Sabe qué quiere decir berraco? Nada, no sé. Como fuerte. Como echado para adelante. Sí, sí, una persona berraca. Así. Por ejemplo, la palabra pirobo. Pirobo como faltón. ¿Faltón? Aquí, sí, como faltón. Sí. Como balurto. ¿Y parcero? Parcero es... Vale mía, mi vale. ¿Cómo? Mi parcero, mi vale, mi amigo. Ah, chévere. Y la última, la palabra que es chucha. Chucha acá es una chucha de mujer, la cauda de mujer. ¿Y en Bogotá se inscribió chucha? No sé. En Bogotá es mal olor de las axilas. Ah, bueno. Ah, listo. Entonces, viva Colombia. Muchas gracias. Gracias.